Queremos recordarles que este 17 de diciembre vamos a tener nuestro final de temporada, que quedan solo dos capítulos normales, tres con este pues, y que pueden conseguir sus entradas en estupidoner.com slash boletas y que si son patreons hay un post en patreon.com slash estupidoner que les da acceso al 50% de descuento para que vayan en Bogotá este sábado 17 de diciembre a escucharnos hablar de Amelie. Sí, Amelie, qué chimba, Amelia, con emoción, un papo, se le gusta, miren esa cara de felicidad de Juan Dau, mirenla oyentes, mirenla, yuppie, yay, yuppie kaye, motherfucker, la diversión comienza ya. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, la transmutación humana y otras cosas ñoñas. Todo malo. Otras cosas ñoñas como China, otras cosas ñoñas como la gente de China hace las cosas distintas, otras cosas ñoñas como mommy issues, otras cosas ñoñas como daddy issues, otras cosas ñoñas como brother issues, otras cosas ñoñas como dismorfia corporal. Sí, no, sí, 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 porque esta es la segunda parte de nuestro capítulo sobre Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist Edo, Arl, ¿qué te pasa más? ¿Qué te pasa más? ¿Qué te pasa más? Claro, después de nuevo. Es decir que te van a caminar, no te vas a despedirar. Y como siempre estamos con el alquimista del tropo. ¿Qué más, don Diego? Aquí, aquí, tropeando, tropeando equivalentemente. Y con el mayor Boris. ¿Cómo me le va? Es el mayor Boris, no hay más Boris. No hay más, no hay más. Ya va a pensionar. Yo soy Juan Dapo, en este caso solo soy un civil de Amestris. Es mi nombre, tengo una florería. Tienda de abastos, una cosa así como Habok. Casi me dedico. De repente está el chisme que vienen los milicos. ¿O prostíbulo como la mamá adoptiva de Mustang? Sí, ahí yo me dedico a hacer algo, a vivir la vida tranquila. Diego y Morrison, arroba alefrito y arroba seforero. O en Twitter, yo soy arroba juandapo. Y si quieren contactarnos o saber de nuestras redes sociales, pueden encontrarlas en stupidoner.com slash contacto. También que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, tenemos un Patreon en patreon.com slash stupidoner. Pueden tener beneficios como capítulos exclusivos, escuchar el podcast sin publicidad, tener descuentos en nuestros eventos y cosas que hacemos ahí extras, que a veces son llamadas, a veces son urnas, a veces son fotos, a veces son los pies de Diego, pero... No están listos para mis pies. No, no estamos listos. No, no están listos. Para el tripo de Arguello. Este capítulo de hoy está patrocinado por... ¿Cómo es que se llama? El santo de la lluvia. El que siempre dice está lloviendo hoy. ¿San Pedro? ¿San Pedro? Sí, está patrocinado por San Pedro. No es el santo de la lluvia, pero es el que abre las puertas del cielo. ¿Por qué se escuchan los truenos? No sé si escuchas la lluvia, rapo. Se escucha la lluvia porque mi techo es como de ese tejado plástico. Entonces, cualquier terní... Sí, así... ¡Ah, es horrible! Pensé que lo había hecho era para evitar que Mustang llegara a su casa y le hiciera algo. ¿Desde que no le pasan los años? Solo la luz. Solo la luz. ¿A el cual? No le pasan los años, solo el agua. Con buenos tejados. Y no le pasan los años, son oscuros. No sé para qué funcionan. Don Boris, ¿un dato que se le haya quedado de la fecha técnica? No, pero estaba pensando en algo antes de esta segunda parte. Que creo que si uno se dedica a estudiar alquimia en la universidad de Amestris o lo que sea, yo creo que tienen que haber unos cuatro o cinco semestres de cómo hacer círculos perfectos a mano alzada. El primer curso es diseño gráfico. Marica, puta, qué talento para hacer círculos perfectos sin un compás ni nada. Mi respeto. En serio, son por ahí cinco semestres de manualzada, de hacer círculos en manualzada. Es real. Sí, yo creo que los que no son alquimistas, o sea, Hughes, Hawkeye y todos, es porque no pueden hacer círculos así. No pueden. Sí, me parece. Y las planas son así en el patio de la universidad. Exacto. Todo el mundo con una tiza gigante. Mi hipótesis es que los hermanos, ellos simplemente dijeron, marica, transmutemos, veamos la puerta porque no tenemos que hacer círculos. Porque no podemos, marica, no podemos. No, claro. Y ver la puerta realmente lo que le permite a uno es dibujar el círculo como esponja en su mente, así súper rápido. Exactamente. Es lo que pasa con la puerta. Lo homologa, homologa círculos porque si no, men, ese talento. Voy a hacer alquimia usando la imaginación. Yo no pasaría. Yo no paso de segundos en vez de alquimia porque no puedo hacer círculos. La parte de nociones básicas de pseudoquímica, transmutación y cosas, filosofía de la alquimia, los paso. ¿Tabla periódica? Fácil, breve, eso es papitas, pero esa materia, círculos uno, la tuve que repetir. Y la pasé con dos ocho. Luego círculos dos, no, marica, dije no, eso no es lo mío. Baila, no puedo. Círculos dos, me encanta que decir. Círculos dos. Mecatrónica de círculos. Así se llama, círculos dos. Luego viene la historia de círculos. Ontología del círculo. Sembiología del círculo. Sí, círculos en la antigua Roma. Así. Metología del círculo. Exacto, pero círculos dos, esa no la puede pasar. Fenomenología del círculo. Metodología del círculo. Metodología del círculo, esa me gusta. Círculo experimental. Círculo en contexto social. Emprendimiento y círculos. Y no, esas no. No puedo con eso, no es lo mío. El círculo y tú, que es una electiva. El círculo y tú. Las electivas eran todas así, güey. Todas X. Sí. Y don Diego, un tropo más. Estaba pensando en un tropo que no dije. El de la ciencia espiritualizada. Ok. Y es estas historias que cogen cosas científicas, ya sean reales o de lo que es la ciencia del mundo que están creando, y lo conectan directamente con lo sobrenatural, con lo espiritual, con lo esotérico, que aquí pasa porque básicamente es como la forma para hacer magia es por medio del conocimiento científico, y eso es lo que acerca a los alquimistas, a la divinidad. Entonces, eso es algo que se ve en muchas obras por el estilo, pero sobre todo en las que tienen que ver con alquimia, porque la alquimia es una, entre comillas, ciencia que siempre tuvo mucho que ver con la parte espiritual, e incluso la alquimia de materiales se relacionaba mucho con la alquimia de almas, y como los procesos alquímicos también se podían utilizar para cambiar a las personas en su ser. Entonces, esa está ahí, también importante. Ese fue el dato de Boris y el tropo de Diego, y después de la siguiente cortenilla, seguimos con todos los spoilers de Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist En el capítulo pasado habíamos hablado, habíamos pasado por el ejército de Amestris, y por Scar. Y los homúnculos también. Ah bueno, sí, que son casi del ejército. Habíamos hablado que Esteban había creado el país sobre esa base. Todo es culpa del papi. Ahora vamos a hablar de China. Comenzando con... ¿La princesa guerrera? ¡Laaaa! Comenzando con... Me asustó ese grito, no lo esperaba un poco. Yo dije, no, ahorita poco me lo esperaba. Comenzando con el príncipe Ling. Ling, chao. Ling, Ling es una chiva. Ese personaje es cool y es estereotípicamente chino porque tiene ojos rasgados. Y se refieren a él como el de los ojos rasgados. O sea, sabemos que hay racismo en Amestris. Sí, y en Japón, en especial en Japón, en la mangaka y los animadores dijeron, oiga, los de China son ojos y rasgados, ¿cierto? Uy, sí, burlémonos de ese rasgo facial tan propio de ellos. Tan único de esa región del mundo. Lo que nos dice que no son muy diferentes a nosotros. Es como, ajá, burlémonos de venezolanos y ecuatorianos. Y como, ajá, miren ese cholo, dijo el de la región andina. Es como, ajá, no. Es como, papi. O sea, amigo, date cuenta. La capacidad humana para ver el defecto en el otro. Pero yo siento que más que un comentario de Japón hacia China era un comentario acerca de si nos ven estos hijueputas occidentales. Ah, sí, sí, sí. Digo solo por si acaso. Puedes dejarlo ahí. Sí, pero Amestris es bastante Alemania. Es muy europeo, es muy europeo. Sí, recordemos, yo sé que no parece un capítulo nuestro de Fullmetal Alchemist porque hasta ahora no se ha dicho la palabra. Recordemos que son unos nazis. Ah, sí, no lo hemos dicho. Yo creo que en ningún capítulo hemos dicho tanto esa palabra, la verdad. Sí. E hicimos una película, hicimos un capítulo sobre la Segunda Guerra Mundial la vez pasada. Nos hablamos de Jojo Rabbit. Sí, de Jojo Rabbit. En este se ha dicho mucho más la palabra. Los dos motivos de los dos personajes de venir a buscar la piedra filosofal son un poco extraños, pero los entiendo. Pero me gusta más Link porque, no sé, porque es más carismático. O sea, no tengo nada como defenderlo. Me parece como más carismático, más responsable. Tiene una idea de lo que es ser, o lo que él quiere ser al ser emperador. Que no hay un rey sin súbditos. Como que no se pone él sobre sus seguidores, como si lo hace Kim Bradley y el papi. Él dice como, bueno, no. Mis súbditos son más importantes porque yo no quiero reinar sobre nadie. O sea, que es esta estupidez. Y está muy preocupado por el cucho y la sobrina que yo creo que le tiene ganas. Yo solo tengo que decir que Bradley y el papi suena a un dueto de reggaetón. Como Kali y el Dandy. Entonces Bradley y el papi suena a eso. Pero es cierto que el man sí tiene una motivación más parecida como la de Mustang. Que la de Mustang, el mismo man, dice, ¿no? Como en mi reino o en mi futuro, pues la gente va a cuidar a sus subalternos. Que me parece hecho un poco paternalista además, pero está cool. O sea, bien. Pero recuerden que Link, el man, tenía intereses de buscar la pedra filosofal. No solo porque quería ser emperador, sino porque él era como el decimoprimer príncipe. Y tenía una competencia ni la malparida con los hermanos. Entonces él tenía que aplastar a los hermanos. Él tenía que ganarles la competencia a ellos de alguna forma. Y la piedra filosofal y la inmortalidad o lo que sea, era la forma de conseguirlo. Entonces es cierto que el tipo tenía unos intereses chéveres. De luchar por su pueblo, por su región. Pero también tenía que aplastar a la competencia. Sí, pero yo lo que sentí cuando él habla de eso. Es que era como que si él era el decimoprimero. El mucho. O sea, no estaba en la línea de sucesión inmediato. No estaba en el top 10. Exactamente. Pero que la línea de sucesión no funcionaba así. Como que cuando el emperador se iba a morir, decía como, bueno, ¿cuáles son mis chinos? ¿Y qué tienen para ofrecer? Y estar tan abajo, lo que hacía era tener un clan más débil, que tenía menos cosas. Y por tanto, poder buscar ese favor era más difícil. No es como que se lo fuera a heredar de facto al número uno. Sino que el número uno era una persona más rica que podía decir, hey, yo tengo estas cosas. No se lo puede heredar de facto, pero de facto, de facto, sí lo hacían. Él estaba por debajo. Sí, sí, de facto, de facto, sí. Pero digamos que la piedra filosofal no tenía que tenerla y luego matar a otros 10 para llegar a ser el número uno. Eso no lo muestran. Pero eso pasa. No, pero sí, sí, sí. El man tenía que hacerse notar de alguna forma porque no era el príncipe inmediato. Eso. Y estaba quebrado. Exactamente. Y pues claro. Es el décimo segundo. Imagínese. O sea, ni siquiera está en 11. CD12, peor. Entonces sí, el man tenía que mostrarse de alguna forma, pero el man es una chimba. O sea, todas las habilidades que tiene son del putas. La forma como respeta y como confía en sus dos subalternos también está del putas. Me parece loable y me parece un personaje cool. Incluso cuando ya está en modo no solo Link, sino que es Link Gris. Es una putería. Esa dualidad de los personajes, de cómo se comparten el poder. Me recordó un poco a Konshu, a Moon Moon de Marvel. Y está cool. O sea, como esa dualidad de listo, en este momento toca tener el conocimiento y las habilidades del homúnculo. Vaya Gris. No, en este momento toca es las habilidades de tener ojos cerrados como Brook. Entonces entra Link y está cool. Esa parte de esa dualidad es una chimba de ellos y el monólogo entre ellos es una putería. Es una putería. Ese es muy teso y ese es otro tropo, ¿no? El como dos conciencias en un cuerpo. Dos conciencias en un cuerpo suena a canción de merengue. Pues la verdad, a mí me suenas a dos mujeres un camino. También. De hecho, es la banda sonora de esa novela. Ahí está. Estaba pensando, por ejemplo, Venom. Es una relación también muy al estilo de Venom. Naruto. Naruto que tiene al zorro de las nueve colas adentro también. Y también tiene un monólogo interno a toda hora, de hecho. Es bastante usado y aquí lo usan muy chévere. Porque además nos muestran primero a los dos personajes por separado. Antes de juntárnoslos en el mismo cuerpo. Porque no es como que arrancarán ya los dos ahí como en muchas otras historias. Que eso es bastante, bastante teso. Y el personaje de Ling es el primero que rompe con la imagen de Amestris, ¿no? El primero que nos muestra una sociedad que todavía esté vigente. Porque pues digamos que Scar es como... Lo muestran como el último de... Sí, el último de los mohicanos. Exacto. El otro sí es como hay otro mundo, hay otra forma de ver las cosas. Y pues Ling no hace alquimia, pero sí tiene un acercamiento a el chi y este tipo de cosas. Que es como, ah, hay distintas formas de conectarse con este poder y este coso que va más allá. Que a diferencia, que ahorita hablaremos de ella, a diferencia de Mei, Mei sí hace una especie de alquimia. Entonces ahí ya ella da un paso más allá al construirnos el como China es distinto a Amestris. ¿Sabe qué me parece también del putas de este personaje y en general de toda la serie? Es que aquí muestran los primeros capítulos como si fueran historias sueltas. Y ahí van. Entonces la historia de este sacerdote, que es como todo obsesivo y medio loco que tiene la... El delior. Eso, que tiene la piedra filosofal del de uno. Muestran luego la historia del niño perro, de la niña perro. Y son como muchas historias que son cool, pero pareciera que estuvieran inconexas. Luego aparece Link, que no se sabe en un principio si es bueno o es malo. Porque aquí como que el malo radical en ese momento al principio es Scar. Y este llega como que sí, como que no. Y de momento para otro todas las historias tienen un sentido y todo lo que pasa se conecta. Y es del putas. Entonces que Link siempre esté como en esa dualidad de no soy estereotípicamente el bueno. Porque tengo mis intereses diferentes y lo que hagan Eduardo y Alfonso me vale mierda. O sea, son un medio para lograr lo que yo tengo. Y luego cuando lo posee Grit es como mucho más notable. Porque mi metas aparte, si me los encuentro, chimba. Si no, me vale mierda. Es que incluso al principio Full Metal Alchemist pareciera casi villano de la semana. Sí. Y como historia que acabamos. Y no es... Que es una cosa porque, por ejemplo, me hace pensar en Fringe. Que Fringe empieza... La primera temporada es solo eso. Y luego se ve que hay una historia detrás grandísima. Pero todos los villanos de la primera temporada que eran villano de la semana, pues simplemente fueron historias que se pusieron ahí. Aquí pareciera que fuera así, pero en verdad todo se termina conectando. O sea, sí es una historia realmente bien armada desde un inicio. Sí. Eso rara vez se hace. Y es muy teso. Especialmente con un anime de sesenta y pico de capítulos. Y ya comenzó la lluvia acá. Hijo de puta. Aviones y rayos. Ya, ya fue con lluvia. Es porque empezó a llover como a Mustang. Exacto. Se nos apagó la chispa. No, así como cuando me regí. Y ahora está lloviendo. Así está. Llore, llore, sin miedo. Masculinidad tóxica. O sea, se me murió el amigo, tiene derecho a llorar, tranquilo. Se me murió mi amigo nazi, igual que nazi que yo. Los nazis podemos llorar. Los nazis también lloran. Oiga, y los súbditos, los asistentes, los guardaespaldas, los amigos de Link también son una chimba de personajes. Antes de eso, me gusta mucho que Link, cuando está con Gris, nos muestran por primera vez esta fortaleza del alma. Es como Link tenía una personalidad tan hijo de puta que conservó parte de su autonomía dentro del cuerpo que había absorbido el humúnculo. Que siempre habían mirado a los humanos por encima del hombro. Es como, ah, ustedes son débiles y tal, solo son herramientas para la piedra filosofal. Y Link es como, no, perro, este es mi cuerpo, yo lo acepté voluntariamente y también se va a hacer lo que yo diga. Y momento que usted me dé chance, porque al principio no son amigos. Sí, seguro. Momento que usted me dé chance de recuperar mi cuerpo, lo voy a aprovechar, voy a estar aquí pendiente. Que hay un par de momentos en los que habla con King Bradley Greed y se sale el Link. Es como, está con Urrea Picha. Y eso tiene un poco de, un trismas de relevancia a la muerte de Pride, que es cuando se le aparece el carmesí. Es como, ah, sí, con Urrea me traicionó, perro hijo de puta. Venga, paca, es como usted, ¿cómo apareció? Perro, le tengo, ¿por qué mi resentimiento es más grande? Sí, aquí no es porque el amor es más fuerte, no es porque el resentimiento es más fuerte. Me gusta. Porque mi odio es más fuerte. Eso, eso me gusta. Estamos todos merengueros. Ahorita Dapoy hizo una frase que sonó como tan de carrilera, no sé. O sea, después de que hablamos de que esto parecía un merengue, cualquier cosa que hicimos ahora me parece una canción tropical. Bueno, les queda de tarea a nuestros oyentes sacar las frases merengueras que digamos y con eso componemos algo. Esa mierda. Un sonecto. Eso. Ahora sí, hablemos de los ayudantes, de los súbditos de Ling. Que sienten un quimalismo. Fung, Fing, Fin. Fing es... Fan, Fan. Eso, Fan. Fú. Fú, Fing, Lan, Fan y Fú. Lan, Fan y Fú. A mí me gusta la dualidad de ellos porque uno es como el viejo que ya sabe cómo se hacen las cosas, más tranquilo, más calmado, todo bien. El amo tiene control y pues yo respeto lo que diga él, casi al pie de la letra. Y Lan, Fan, que es como... ¡Lo amo! No, en el sentido romántico necesariamente, pero lo amo y voy a hacer lo que sea por él y me voy a meter la cucharada cuando no es muchas veces. Para decir como a mi amo, lo respetan y está divertido y que sean abuela y nieto, abuelo y nieta es chévere. Como esta relación de mi hija, espere que yo le he dicho, venga, tal. Y de repente también es chévere que sean niñas, que esto no se ha visto en Amestris y es como esta gente de donde verga se está saliendo. Y que te pueden sentir el ki de los demás. Que es como, aquí hay algo raro con ese señor. Eso es del putas. La muerte del señor. ¿Ese quién es? ¿Lin Fan? ¿Fú? ¿Fan? ¿Fan? ¿Fifon? ¿Fú? ¿Fú? ¿Lan Fan es la vieja? ¿Fú es el cucho? La muerte de Fú me dolió. Es fuerte. Pobrecito. ¿Las muertes en full metal en general? En general las muertes son fuertes, son discientes. Porque son muertes que significan y pasa algo con ellas. Empezando con la de Hughes, con la de Lust, con la de... ¿Tú no crees que debió morir más gente? ¿Que debió morir más gente? Sí. ¿A quién más usted hubiera matado? Askar. ¿A Hawk? También. O sea, Hawk es como... O sea, es como man... Porque claro, la de Hughes es fuerte, pero ¿quién más muere? La de Hughes creo que es la más fuerte. La de Hughes es la más fuerte y tiene mucho sentido para la historia. Porque además es el catalista de... Exacto, porque la recuerdan durante toda la serie además. Y porque está el odio de Mustang y tal. La de la niña perro es dura, pero no es tan importante para ellos. No, esa es traumática. Porque realmente la niña muere no cuando la mata a Scar. Eso, es cuando el papá la fusiona. Es cuando el papá la fusiona. Y las mata a Scar y es como, bueno, si es el trauma para ellos, queremos salvar a todo el mundo y tal. Pero luego al final con esta guerra es como mueren NNs. Sí, es cierto. No se muere Armstrong, que podría haber muerto. Ah, uno de los dos, Armstrong, podría haber muerto. De las importantes no se muere nada. Se muere Bucanir, que era como el segundo de la general Armstrong. Ah, Bucanir es el del brazo de Ciarra. El del brazo de... Y ellos dos. Sí, es verdad. Al final hubiera podido morir más gente, es verdad. Teniendo en cuenta además que era una historia que iba a terminar ahí. Sí, y que además que el concepto de sacrificio aquí lo mencionan mucho. Entonces... Y que el enemigo era una gonorrea, o sea, eran los otros del ejército. Es más, se lo voy a cambiar, se lo voy a cambiar. Yo no creo que necesariamente debía morir más gente. Creo que debía morir gente más importante. Bueno, sí, porque murió un resto de... Sí, no, pero por ejemplo... Listo, no maten a Bucanir, pero maten a los Armstrong. A uno de los dos. A uno de los dos. Marica, y con el dolor del alma lo siento, Boris. Pero por ejemplo, una muerte que hubiera olido mucho, Hawkeye. Sí. ¿Hawkeye hubiera sido una muerte? Imagínense ustedes lo que pasaría con Mustangs si se le muere Hawkeye. ¡Qué gonorrea! Eso hubiera sido una chiro. Eso hubiera podido ser... Coincido completamente. A Hawkeye lo apuñalan por la espalda, es como marica. No lo pudiste salvar. O sea, fuiste por la piedra o lo que sea. No pudiste salvarlo, Mustangs. Te tuviste que quemar eso y no pudiste salvarlo. Ese tipo de cosas hubieran sido como más tesas de ver. Ah, porque es que se murió Huge y ya. Y hasta el final se muere alguien medio importante. Coincido. También me hubiera gustado, en serio, que la pelea contra Mustangs hubiera muerto Scar. Como un gran sacrificio y como su gran momento de redención. Porque al final es como... Al final lo perdonamos y fue a rearmar su pueblo. Pero si ese manso hubiera sacrificado su vida por matar a Bradley y luego por hacer la invocación esta... Men, nivel. Aunque me gusta que Scar no hubiera muerto. Porque le da un final más... Para mí es un final más satisfactorio para la historia de Scar. No para la historia de Full Metal en general, pero para la de Scar en particular. Sí. Como un... Marica, uno está a tiempo de arrepentirse y empezar a hacer las vainas bien. Y eso no significa que se murió. Pero puede perder uno de los brazos. Sí, algo así. Ese tipo de cosas. O sea, puede tener unas consecuencias. Que pierda el de la destrucción. No, el de la construcción. O sea, bueno, no sé. O sea, que hubiera... Es más, que pierda a los dos. Y ahora no puede nadar. No, porque le ponen automail y sale. Pero... Pero un automail sería chiva. Es como perdiste los brazos de tu hermano que significaba tanto. Claro, así como Eduardo perdió la capacidad de hacer alquimia. Sí. Que eso fue un sacrificio. Sí. Pero sí, coincidió que hubo más muertes. Pero la muerte de Full me pareció una chiva. Me pareció diciente. Porque el hijo de puta peleó con toda. Y porque me gusta que el otro man, el de la sierra, lo haya usado prácticamente como arma. Es como un pensamiento tan milico desalmado que es despreciable y a la vez es muy cool. Porque es como no respeto porque esto es la guerra, men. Y en la guerra, pues cagada, Ñero. Es fuerte. Usted ya está muerto, entonces voy a usarlo a usted. Usted ya está muriendo, más bien, porque además está vivo cuando pasa esto. Usted ya está muriendo, entonces voy a usar su cuerpo. Sí. Como cortina de humo para mi ataque. Marica, ese ataque me pareció una chimba. Fue como que mantan pido. Además es que la serie está llena de momentos así. Llena de momentos que uno le da como, uf, marica, uf, marica. Sí. Que es chévere porque igual Fu no hizo nada. Es como esta cosa del honor de quitarse y prenderse él mismo las llamas y que lo vea. Es como King Bradley es como, pues le voy a quitar las mechas, Poppy. O sea. Que es muy inteligente. Me gustó eso de Bradley. Pero me dolió. Claro. Pero también en el sentido del honor es como, bueno, lo voy a usar de cuerpo y qué gonorrea. Igual usted murió. Sí. Pero su muerte no va a ser en vano. O sea, gracias a usted. Y Fully agradece. Y Fully agradece y le agradece luego. Sí. Qué nivel. Como, bueno, es una mierda, pero igual, o sea, pero igual el man estaba muerto. Al menos. No. Sí. Más allá de cualquier cosa. A Bradley. Se nota que era gente que estaba conectada en lo que estaba haciendo. Sí, como que tenían muy claro cuáles eran las consecuencias y cuáles eran los riesgos en lo que estaban haciendo. Eso es eso. Sí. Me gustó también que Lanfan pierda el brazo de esa forma, como sacrificando el brazo para distraer a Bradley y luego le pongan el automail que no sabe controlarlo y lo lleva al límite porque lo que más deseas proteger a toda costa y eso se vuelve como una irresponsabilidad en puntos. Sí. Como, entiendo que quieras hacerlo y entiendo que se te sientas en la capacidad de hacerlo, pero si no lo haces bien, es peor para los dos. Y llegan momentos en los que nos puedes poner más bien en peligro si no eres cuidadosa y ella nunca lo aprende, de todos modos, porque al final estás intentando como sostener el peso de Bradley y de Link. Bueno, ya es cuando le disparan al man, pero es como, man, cálmate un segundo, piensa un poquito más porque eres muy novata para esto y tu pucho se acaba de morir. No hay nadie quien te enseñe, te enseñará la vida. Y me gusta que sean fieles con eso, que por intentar solucionar las cosas y al final como que de repente un crecimiento ahí que no se haya ganado, que es algo que siento que la serie manejó muy bien. Los personajes que crecen les dan el tiempo para crecer y tienen sentido los cambios que tienen y hay muchos que no tienen tantos cambios porque no tenían el tiempo para hacerlo. Tal vez los tendrán en su vida luego, pero no hace parte de esta historia, punto. Y bien, y eso está bien, marica. Sí, eso está bien, eso está chévere. Hablemos de May, que yo la odié. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Yo odio al panda. El panda es lo mejor de May. El panda es súper tierno. Los dos son unas huevas. No es un panda, es un gato. No, porque... Me gusta que se refiere a toda vez como el gato, la niña con el gato. El gato me encanta porque además es una cosa como... Somos re-ignorantes. Vamos a decir gato. El gato, el gato. Y el dibujo de Edward es una chanda. Pero, no sé, el personaje de May es como ese típico personaje que es una niña o un niño súper fastidioso, súper inocente, súper talentoso, que no es nada y que solo es, y que solo sirve para a veces mover el plot. Lo que pasa con Envy es una soberana estupidez. ¿Qué pasa? ¿Podrías ir por la piedra filosofal a Central? Sí, sí, sí. Sí, podría. No, es como que yo ya haya estado con esta gente. Es como, ¿eres inteligente o no? ¿Qué personaje eres, May? ¿Qué personaje eres? Y no me digan, es una niña porque es como... Pero ella nunca la muestra en inteligente. No es cierto. La muestra incapaz. Sabia, más no inteligente. Sí, hábil, pero no inteligente, es cierto. Y a todas estas, no sé si tuve como un lapsus, ¿cuál era el puto objetivo de llevarse el bicho en el tarro a China? Y no, matarlo de una vez. La piedra filosofal. La prueba de que había una piedra filosofal. Sí. No tener la piedra, pero mostrar que sí había una piedra filosofal y que hacía cosas como esas. Entra un poco justo. A mí no me parece que entrara justo. Pues digamos, fue lo que le dieron y fue lo que le dijeron. Pudo haberse llevado... Ya puede irse con esto. No sé, un cráneo y decir, este cráneo es de alguien que tuvo la piedra filosofal. Chao. Pues, no, porque igual tenía un homúnculo. Y si era una niña tan inteligente, y si no era una niña tan inteligente, si no era una niña tan inteligente, ¿por qué la dejaron volver sola a China? Con un homúnculo. No es un homúnculo. Que se encarga de engañar a la gente. En ese momento no era homúnculo. Si algo, ahí el error no es de May, es de los otros hijos. Exacto, sí. Marica. Sí, no, es cierto. Pero los que la mandaron. Vamos a... Pero ese... No. Pero eso... Sí, vale, vale. Sí, eso es cierto. Pero eso es solo para que ella pueda volver a central. ¿Qué es? Yo siento que es como... Entra un poco justo. ¿Cómo metemos esto? Coincido. Coincido. A mí también me pareció. Por eso preguntaba lo del tarro. Como, ¿cuál es el objetivo de que se lleve ese tarro a China? Y no simplemente, pues, venga con todos. Nos va a ayudar. Esto es importante. Y luego ya, pues, le ayudamos a... Mandamos a Eduard con usted a China y ya. No sé. Coincido que sí entra un poco justo. Y no considero que sea tan inteligente porque si fuera realmente inteligente, desde un principio ya diría como, marica, yo tengo una especie de alquimia diferente. Trabajemos junto en esta mierda. Y todos alrededor son iguales de estúpidos. Creo que el único es Alfonso que le dice como, aquí hay algo interesante y quiero aprender de esta vaina porque aquí hay potencial. De resto, todo el mundo es como, marica, esta niña puede hacer cosas increíbles. Severo. Vámonos. Como, oigan, huevones. Gran huevones. Y lo que yo... Alfonso es el único inteligente cuando se separa de Eduard y de ese grupo porque es como, bueno, tenemos este círculo, no sé. Y si le dan la vuelta... Uf, marica, sí. Ah, ¿se puede? Ah, eso no es real. Eso se puede. Es como, ustedes son alquimistas. O sea... Hizo seis semestres de círculos y... Todo eso... Exacto, en la ontología del círculo se ve eso. Epistemología de la... O sea, entiendo que a Juan Dapur le pueda caer mal May y entiendo que para lo sólida que suele ser la historia de Fullmetal Alchemist, eso pueda parecer flojo. ¿Sí? Esa parte... Puede que sí. Pero igual el personaje de mí me gusta. A mí tampoco me gusta. Y yo soy el que tiende a odiar a los niños. Sí, por eso es que me sorprendió que fuera Juan Dapur que dijera eso. A mí el personaje de mí me gusta. Por un lado, me parece del putas como hace Alquimia. Sí. Pero del putas como hace Alquimia. Me parece increíble como usa sus... Kunais. Kunais para... No, marica. Uf, uf. Nivel, nivel. Tus kunais y demás. Me gusta... Sí, pues obvio. Pues, pues, puta. Si tiene un panda gato, no va a tener Kunais y Filips. Me gusta mucho que sea tan buena artista marcial. Sí. Porque es igual una artista marcial distinta como son Lan Fan y Fu. Entonces muestra... Ella ayuda a mostrar que incluso, teniendo en cuenta que esta es otra región, igual dentro de esa región hay distintas formas de acercarse a las cosas. No es todo tan heterogéneo. Ni tan... Sí, y se nota... Se nota que es de otra tribu. De otro clan. Eso es... Sí, es chévere. Y no entiendo por qué a Boris le cae mal el panda si el panda es la chimba. El panda solo brilla en un par de ocasiones y el resto... Eh. Y el resto está ahí y es tierno y genial. Eh. Y chichitos. Y esto... ¿Cómo va a odiar un panda que es así de grande como una manito? Si los vendiera yo le compro uno. Sí, sin duda. Pero para cascarlo porque usted lo odia. No. Boris es una mala persona. Ya acabamos de descubrirlo. Ya acabamos. Para hacer un averiguo de pandas. Y lo otro que odio es ese hijo de puta cosa de... Estoy enamorado de... Pero, pero... Ay, cómo odio esa puta mierda en las series. Cómo odio el amor de los niños hacia los... Sí, sin embargo... Sin embargo, acabamos de hacer un... Acabamos de hacer un capítulo de Kung Fu Panda en el que hablábamos de que Poe era un... Un fanboy. Esta niña es una fangirl. Y ella simplemente... Ella escuchó la historia de Edward. Que era alquimista de acero. Y que era rubio. Y que era menemista. Y que era divino. Y ya tenía una imagen de él como algo increíble. Y es un puto chino mocoso. Malcriado. Antipático. Y solo por ese caso... Me y Alfonso tienen una diferencia de tres años. Sí. Son chiquitos. Ambos son chiquitos. Solo digo... Sí. Sí, pero de 15 años a 12 años ya empiezan a notarse esos tres años. Solo digo, solo digo. Es de 11. No, 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 no. A lo que digo es de 11 a 14. Lo cual es una edad normal para que eso suceda. Sí. Para que ese tipo de... Y de todas maneras... Atracción. Pero... Pero... Y que solo es una armadura gigante. Y es un mundo en el que hacen alquimia y tienen un panda pequeño. O sea... Ellos tienen sus formas de ver las cosas distintas. No, pero esa mierda igual de los niños enamorados... Entiendo que sea un truco que le molesta, pero me parece que tiene sentido. Sí, y la transición entre estar idealizando a Edward y luego conocer a Alphonse, que es mucho más noble, que es más tierno. Es decir, como, wow. Y es un caballero, literal. Porque es una puta armadura. A mí me parece muy cool. A mí me parece tiernito. Me parece cool. Uno de los tropos que más me gusta de Fullmetal, otro que no había dicho, pero que aquí va, es... El de cada vez que... Que todas las personas que ven a Edward se decepcionan. Pero espere, estamos hablando de May. Yo sé, yo sé. Pero es que eso pasa con May. Sí. May está esperando todo el tiempo para conocer al Fullmetal Alchemist. Ella es fan de él, de Fullmetal Alchemist. Y cuando se entera que es Edward, y que además es ese cabrón que la trata mal, a lo Juan Dapo, dice como... Man parido, no odio. Por sentido en la historia, May debía morir en la guerra. ¿Qué hace un niño ahí? ¿Morir? Qué cruel. ¿Morir? Ok. Pero sí, ese personaje tiene todo para que yo lo odie. Tiene todo. Y no lo odié. Es porque algo hicieron bien. No sé qué puede ser, pero algo hicieron bien porque... Yo esperaba tener esta discusión con Boris, no con Juan Dapo. Es cierto. Eso me sorprendió. Es refrescante, gracias. A mí es tu pioner, no deja sorprenderme. Es un bonito lugar. Gracias por existir. Pero a mí sí me gustó mucho el personaje de May. Y del panda. ¿El panda cómo se llama? Panda. Panda-chan. No sé, men. Panda. Es el gato. Llamémoslo gato. El panda se llama gato. Chao Mei. Eso, gato. Chao Mei en chino significa gato. Ojalá, Chao Mei. Eso hubiera sido lo mejor. Ahora sí, hablemos de nuestros protagonistas. Los más irrelevantes en esta historia. Las piedras filosóficas. Así es. Señor. Los protagonistas. Los hijos de la piedra de Filosofo Ángel. Me encanta que los dos personajes sean tan diferentes, pero que uno sienta que son hermanos todo el tiempo. Sí. Sí, sí, sí. Porque uno diría como, estos deberían odiarse, pero tienen un cariño muy fraternal, una putería y una confianza el uno en el otro, una chimba, pero también una culpa y unas ganas de que el otro esté bien, que a veces van en contra de sus planes propios. Es como, pues yo quiero que Alfonso esté bien, pero yo quiero que Edward esté bien, es como se cruzan. Y eso me encanta porque habla mucho de esa relación que ellos tienen y de cómo ven los dos lo que pasó al intentar transmutar a su madre y es una razón por la que pierden su cuerpo y su brazo y su pierna. Es chiva porque Alfonso lo ve como, bueno, esto es entre los dos. Mi hermano dio su brazo para que logremos esto juntos y Edward lo ve como, marica la cagué, una gonorrea, tengo que volver el cuerpo a este chino como sea, como sea que pago mucho más caro que yo. Sí. Y eso me parece teso, teso, esa tensión también que hay entre los dos. Me gusta, me gusta que sean tan hermanos que cuando él pierde el cuerpo, la reacción de Edward es como, no llore, no llore, no le diga a mi mamá. No llore, no, no tiene nada. No, se va bien usted. Ahora es un armado. Qué chimba. Ah, ya quisiera yo ser una armadura. Ah, tan chévere usted. Yo siento que esa es la reacción así de hermanos chiquitos. No llore porque mi mamá nos pega. Marica y con todo y todo es como, ay, perdió el cuerpo, lo siento, lo siento, pero además porque es más alto que yo, coma mierda. Esa parte me encanta y si esa es esa sensación de Alphonse necesita algo mejor y el otro es como marica, yo la estoy cagando. Yo soy el que está mal porque cuando cuando entra en todo este conflicto personal después de encontrar al otro espíritu en la armadura, en el laboratorio 5, él es como puta, hay algo muy mal conmigo. O sea, la culpa la tengo yo. Yo soy el que está mal. Y Eduardo es como no, parce, soy yo. Yo fui el que la cagué y ambos se cargan la culpa y luego hablan y todo. Y es muy bonito. Pero sí, esa relación de hermanos es muy de hermanos. Es muy de hermanos. Es me identifico, me identifico con ella. Es una relación muy, muy bien armada. Claro, además que uno ve para todo efecto práctico Alfonso parece el hermano mayor. Y ese chiste es como qué bueno conocer al alquimista de Acero. Es mi hermano. Es el chiquitico. Ah, pensé que era más alto. Sí, es muy cool. Y también incluso cuando en un momento dice que Alfonso le dice, parce, se acuerda cuando otros huevoneábamos diciendo quién se va a quedar con Winry, que iba a ser el más alto. Y Eduardo es como, sí, este tipo de puta, además me quita a Winry, piró. Además de todo, me va a quitar a Winry. Que cuando Alfonso recuerda la verdad y ya puede hacer círculos y la hermano, hay un clip que es como, orgullo de hermano, ok, poder hacer alquimia sin usar círculos. Y el otro es como, ser más alto, poder usar alquimia sin círculos. Y se le cambia la balanza y como está con un real. Sí, es chimpito. Y además el diseño de la armadura de Alfonso me parece una putería porque es tan impráctico, es tan tonto en ese diseño. Imponente como un hijo de puta. No, no es imponente. A mí me parece que es, que pues bueno, es imponente, pero porque está mal hecho. O sea, en batalla es una armadura inservible porque tiene como, no sé, un pecho todo exagerado, como en los dibujos de Rob Liefeld, que no sabe mantener las proporciones corporales. El pecho parece como la trompa de un barco. ¿Cómo se llama la trompa de un barco? La prueba. La prueba de un barco. Sí, es la prueba. Sí, la prueba es atrás, la prueba es adelante. Y tiene chuzos por algún motivo. Entonces, si una persona de verdad se mete ahí, no va a poder pelear porque es impráctico. Es práctico. O sea, yo digo que no es una armadura, sino una botarga que se la encontraron. Fue en la tienda, en la miscelánea del barrio, en miscelánea romano y tenían una botarga de una armadura. Y es como es esto o un maniquí del only. Pues no, venga, la armadura de la miscelánea. Pero, pero, pero creo que es algo que comprar, que esa botarga es algo que compraría Hohenheim. Ah, sí. O sea, es que tiene sentido. Es algo que tendría Hohenheim en su estudio. Es como, Will Lossumano se ve en armadura. Pero eso sirve para, yo no me la quiero poner, yo la quiero poner así. Es el funco de Hohenheim. Yo la quiero poner. Eso. Porque el más importante de esa mierda ahí. No es para jugar, es para coleccionar. Sí, es la colección. Es cierto, es cierto. Eso o la transmutó él diciendo como que, ching, va a hacerse de la armadura. Así como cuando. Bueno, a ver, esto es miserable. Romney Finn dibujaba, dibujaba y se veró pecho, hermano, y se veró pecho en armadura y tal. Sí, es así. Muy posiblemente ese es el origen de la armadura de... Pero tengo una pregunta. ¿Por qué no le transmutó, o no le transmutaba a Edward una cosa para protegerle el sello del alma? O sea, yo creo que tan difícil lo era. Men, estoy totalmente de acuerdo porque no existía la laca para echarle encima y que eso no se borre nunca. ¡Un contact! O sea, reforzar ese pedacito. Toda la armadura es de acero. No, ese pedacito es de titanio, de otra mierda, para que resista más. Porque es importante, porque todo radica en el grafo, en ese dibujito. Es putamente ilustiante. Poderla en un topper, o sea... Sí, algo se podía hacer. Algo, algo. Y siempre está en riesgo, como que lo chuzan. Es muy angustiante, es muy angustiante ver esa parte como tan... Sí, como le pasan el dedo y se murió Alf. Se rasca mal y se muere. Sí, y además que el huevo... Y metía gente. ¡Metía gente! ¡Metía gente! No solo metía gente, le va diciendo a la gente como... Ve este sello, esta es mi alma. Papi, chito. O sea, chito. Ya, ok, chito. Chito. Sí, no sé por qué va diciendo esa mierda. Es un niño de 12 años, también lo entiendo. Pero sí, sí, es como... Metele un poquito más de cerebro a esto. Es importante. Es importante. De verdad es importante mantener ese dibujito. Hagamos algo con eso. Y Alfons es un bacán. Alfons es un bacán. Alfons es una chimba. Tipazo. Es un tipazo. Entre ellos dos hay una cosa. Este también es un tropo. El de el hermano menor mayor. Que lo dijeron ustedes ahorita. Se vive conmigo y con mi hermano. No, también conmigo y con mi hermana. Pero pues digo, también en muchas historias se muestra ese tropo como de el hermano menor que termina siendo quien protege al hermano mayor. Con la nobleza de su corazón. Con la nobleza de su corazón. Es bastante cool. Es cool porque es lo mismo que pasa con Hawkeye y Mustang. Que es Alfons el que no le deja. El que controla a Eduard en sus impulsos de ira, de soberbia, de todo. Es como, papi, calma. Calma que las cosas se pueden hacer con nobleza. Pensemos en la gente. La gente puede equivocarse. La gente puede tal cosa. ¿Por qué no ayudamos? ¿Por qué no tendemos la mano? Y es al hablar con él que dicen como, bueno, no podemos utilizar la piedra filosofal porque tiene almas de otras personas y eso no es justo. Porque de todos modos siento que Eduard sin Alfons es fácilmente corruptible. Es algo que sería con su poder. Creo que la única vez que Alfons toma una decisión impulsiva, le va mal. Que es cuando decide ir a buscar a Eduard en el norte y se congela la armadura y no puede avanzar. Y se lo encuentra desde Chiripa. Porque le dijeron, men, no vaya. Yo tengo que juntar a mi hermano, parce. No, fuck you. Y se congela. Sí, muy armadura y lo que quieran, pero lo encontramos ahí tirado y de Chiripa, de verdad. Lo mandaron fue a avisar que el lugar al donde iban ya no era seguro. Creo que él tomó la decisión de ir de todas maneras. Sí, 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 sí. O sea, él tomó la decisión, pero digo, no era buscar al hermano, sino avisarle a los que estaban huyendo. Y quedó enterrado y donde se descongela esa nieve, le borra la marca. Hijo de puta, hijo de puta. No mal esa ventisca estaba fuerte. Sí, no estaba nevando, sino granizo, sólido. Menos mal, menos mal. Menos mal. La relación de esos dos es muy del putas. Alfons es el más noble, el más teso. Y siento que eso le da mucha libertad a Eduard para ser el putas. Un cabroncito. Sí, el cabroncito carismático que es. Que es, sí. Porque es un cabroncito que se hace querer mucho ese malparido. Sin ser el bacán. A mí me encanta es que no es el héroe. O pues no es el héroe típico de anime, porque siempre va a terminar el protagonista haciendo todo. Aquí él descubre que, vale, y peleó, hizo cosas. Pero gran parte del trabajo la hizo Scar. Otra gran parte del trabajo la hizo Hohenheim. Casi todo lo hizo Hohenheim. Sí, casi todo lo hizo. Va a ser justo. Sí, es cierto. Él peleó y es cierto. Pero a la larga él no le gana a ninguno de los homúnculos. Estoy pensando. No, Eduard no derrota a ninguno de los homúnculos. A ver, ¿cómo se derrota a los homúnculos? Lost lo mata Mustang con el fuego. Sí, a Ben Villa gana Marco y le gana a Mustang después. Sí. A Griff le gana prácticamente Link. Pues antes. Pero es que Griff. A Griff le gana King Bradley, que lo mata. Sí. Y pues se vuelve bueno con Link. Pereza lo matan los Armstrong. A Pereza lo matan los Armstrong. A Gula. Gula cómo muere. Se lo come Pride. Se lo come Pride. Y a Pride lo vence. Mustang también. No, a Pride lo vence Edward con la ayuda por dentro de Kimberly. De Kimberly. De la alquimista carmesis. Que ya están peleando como a puño. Sí, sí, sí. Y creo que es el único que vence. Tiene razón, sí. Y que lo deja como un bebecito. Y porque a Salim le gana. Mi patica, quiero ser un feto alquimista. El feto alquimista. El feto alquimista. Y que se lo den. Me parece mucho eso que se lo den luego a la... Con pezón en la frente y todo. A la mamá, sí, sí, sí. Y que le expliquen. Y si usted no lo cuida, lo cuido yo y a puño. Le mandamos a Mustang, pero le mandamos a Mustang. Entonces, Eduardo, Eduardo y tú, Misa, que el man es el protagonista, entre comillas, pero no es el gran héroe. No es el Goku, no es el Seiya, no es el Naruto. El Luffy. El Luffy, exacto. Es el que tiene que hacer cosas, pero tiene que contar con su equipo. Y solo, no sirve para un culo. Porque solo, cuando está solo, no hace nada. No hace una mierda. Sí, sí. Casi siempre tienen que llegar alguien a ayudar. O llega la maestra, o llega... Y él está muy lejos, y él está muy lejos de terminar siendo el más poderoso de la serie, que es lo que tiende a pasar con esos héroes normales en Shonen. Sí, porque... En Shonen, el héroe al final termina venciendo porque es en la suerte. Sí, es cierto. Aquí no. No, aquí todos son más... Alfonso es más fuerte que él, siento yo. Entonces... Y él es mejor peleador. Además. Sí, porque siempre le ganan en todas las peleas. Y tiene estamina infinita. O sea, tiene resistencia física mucho más alta. Este huevón pelea y se cansa como un humano. Uy, qué creepy el cuerpo de Alfonso. Todo desgastado y vuelto mierda. Apenas pasa el cuerpo físico. Como si fuera, como si fuera, en un campo de concentración. Nazi, tal vez. Pero me gusta que, sí, al final, Eduard vence a padre porque está ahí. Sí. O sea, básicamente porque está ahí y porque mostra que está ciego. O si no, o si no está peleada. Que es lo que decíamos en el capítulo pasado. Como, si no nerfean a Mustang. Esa padre ya sin todo el poder divino. O sea, poco hubiera podido. Sí. Sí, le tocas como apuntar y bueno. Si no es por eso, Mario. Sí, es como el meme. A Dios lo que hay a apuntar. El meme del Señor de los Anillos y el libro todo gordote. El libro todo cortico. Si los enanos tuvieran un AK-47. Es algo así. Entonces, si le hubieran dado poder a Mustang. Eduardo, vete a tu mierda. Tú no sirves para nada. O sea, la investigación de él no llegó a ningún punto. Porque es como, oh, descubrimos que la piedra filosofal se hace con almas. Ah, sí, ya casi todos sabíamos. Pues unos se sorprenden, pero otros son como, ah, sí, sí. Bueno, no, pero para ser justos sí llegó a un punto. O sea, ellos sabían que era la piedra filosofal y sabían cómo usarla. Y ya, para la segunda parte de la serie, ellos ya sabían que podían recuperar sus cuerpos. Pero ya se volvió una cosa moral y ética. Sí. Que también me pareció chévere, ¿no? Es como, esta cosa súper inalcanzable que también tienen muchos los animes. Es como, esta es la respuesta. No, era otra. Toca seguir buscando. Es como, no, marica, si es esa. Pero es una mierda de usar. No queremos usarlo. Tiene que haber otra forma. Pero luego vemos, porque es que el puto mundo se va a acabar. Sí. O sea, luego vemos. Luego vemos. Prioridades. Eso es chévere. Sí, porque la investigación de cómo romper esta vaina la hicieron entre Hohenheim y el hermano de Scar, que fue el que descubrió cómo mezclar alquimia y... Y Wydan. Wydan. Exacto. De resto, si es por fuerza, estaban Mustang, los Armstrong, hasta la maestra. Izumi era más fuerte que él. Sí. Entonces, bien. Especialmente después de que Hohenheim la arregló. La arregló, exacto. La coció por dentro. La coció. La coció por dentro, sí. Le reacomodó las tripas y listo. Exacto. Literal. Literalmente. Sí. Entonces, sí. Pero me gusta eso, porque es que no es el típico shonen que fue lo que no me gustó de él. ¿Qué fue el que hablamos de la película esa rara? El de Demon Slayer, que dije, ya esto ya lo he visto tantas veces que me aburre. Aquí es diferente. Sí es un shonen, pero es totalmente diferente en qué le pasa a los personajes. Y Edward es la mejor muestra. No es el personaje estrella. Y es el protagonista. Está el putas. Y ahora, hacia el final, ya el man entiende qué es lo que tiene que hacer para recuperar el cuerpo. Y eso es chévere. Es como no tengo que usar a los demás, pero tengo que hacer un sacrificio. Y el sacrificio lo hago por amor. Y porque no me va a quedar solo. Y como que la alquimia no es lo único que tienes. Es como, no, weón, tengo amigos y tengo familia. Y tengo gente que me quiere y me cuida. A la verga la alquimia. Alfonso sabrá ser. Si necesito una repisa, el man me la hace. O sea, a la verga. Venga, lo que necesito es a mi hermano. Y eso me pareció bonito. O sea, como que al final, Edward entendiera que uno es todo y todo es uno. Y esa respuesta, y le aplauden todos. Y la verdad, le aplaude y le dice, sí, weón. Esa un poco es la vida. Hacer amigos y, pues, disfrutar lo que tiene en el momento. El tesoro no es el One Piece. Son los amigos que hicimos en el camino. No, es que el One Piece son los amigos que hicimos en el camino. Y Juan Dapu no quiere admitirlo. Sí. Es que esa es una cosa que me gusta mucho de este acercamiento a este tipo de historias. Que hace muy distinto a Vangelion que me parece genial. Y es que no se aleja de la parte esotérico, espiritual, filosófico, rara. Está ahí. La manejan. No la trivializan ni la vuelven estúpida. Pero tampoco la tratan como algo simplemente incomprensible. Y ya, entonces podemos hacer lo que se nos dé la gana. Como, es como... Por ejemplo, esa es la verdad diciéndole a Edward. Sí, es eso. Es eso. Esa es la verdad. O sea, fue como un... Obvio, esa no es toda la verdad. Obvio, eso no es todo lo que... Pero es todo lo que usted necesita entender en este momento para... Sí, es como... Es su verdad. Esto es lo que usted necesita. Y... A su puerta de la verdad. Exacto. Es como... Tome esta respuesta que le sirve a usted y que cierra su historia sin que eso signifique que todo esto que nosotros hemos estado construyendo acá era una estupidez. Lo cual es a los dos lados a los que ese tipo de historias se tienden a ir. Es como una vaina como de... Cuando intentan entonces darle una explicación a que era todo esto, es una severa enda estupidez. Lost. O no le dan ningún tipo de explicación y lo dejan como la cosa más críptica del mundo. Y entonces tenemos gente que forma su identidad alrededor de eso y se emputan si se lo insultan. Evangelion. Hacen tres películas porque ni siquiera el autor sabe qué quería decir. Exacto. Por más que a mí me guste Evangelion. Igual Evangelion no lo maneja también como eso. Pero siento que también lo de Eduard tiene esa doble cosa que es, bueno, si es la verdad para él y entendemos que para él al final era importante su hermano y pasar la vida. Esto también en contra de la vida eterna, ¿no? Esta cosa de vivir para siempre, asegurar el futuro y vivir allá. En ese momento lejano de estar en el futuro, estar en otro lado, estar no aquí. Y para Eduard es como, sí, güey, yo quiero estar aquí con mis amigos. Quiero estar, o sea, por eso es importante y por eso no me importa dar la puerta. Porque lo que yo quiero es vivir el día que tengo. Y por eso cuando al final queda con Winry, es como, pero igual pues voy a seguir saliendo, voy a seguir conociendo, voy a volver, vamos a tener hijos y lo que sea. Pero pues qué chimba la vida hoy. No mañana, no en el futuro, no ser inmortal. Hoy, ya veremos qué viene mañana. Hoy, ¿qué quiero hacer? Y eso me pareció chévere, que no lo dicen moralistamente como si fuera al final de La Rosa de Guadalupe, que a veces los animes también tienden a dar ese mensaje. Es cierto. Eso está. Oiga, ahora que hablamos de muertes y todo, se nos olvidó una muerte que yo creo que es bien importante y es muy bonita, la de Hohenheim. Sí. Esa muerte es bella, es que de hecho no hablamos de ese idiota. Esa muerte es bien bonita. Es que es un personaje tan overkill, tan overpowered. No overpowered, pero a la vez está tan escondido. Me gusta que no lo muestran literal como el bueno o el malo al principio. Luego sabemos que es un clon, el malo. Y que en el único capítulo como de relleno que tiene la serie, que es como el de pausemos hasta donde vamos, ahí es donde explican Hohenheim tiene un clon. Y es como, ah, no es relleno realmente, sino que es un capítulo lento. Y está bien, un capítulo de pausa. Pero la muerte de ese man me pareció muy bella. Porque el man estaba, como siempre la imagen de este man es el súper alquimista, súper piro que está por encima del bien y el mal. Entonces no habla con nadie y es todo cretino. Y sí, es un cretino. Pero tiene una razón de ser, era un esclavo, no tenía nombre, encontró como el amor con la esposa. Tuvo que irse, él no quería irse, de hecho, tuvo que irse. Y al final la muerte de él es bella. Ante la única persona a la que él sentía que tenía que rendirle cuentas que era la esposa. Es como, marica, aquí estoy. Y todo bien, ya nos vamos a ver. Y pum, se apagó. Uy, qué chimba. El inmortal se apagó ahí. Uf, me pareció muy bello. Además, esta serie está llena de últimas frases bonitas, ¿no? O significante a todos, a casi todos los que mueren les dan como una oportunidad de decir algo como muy teso. Eso también me gusta. Porque tampoco alcanza a los malos. Incluso a los malos. Porque además no alcanza a volverse clichesudo. Tampoco no alcanza a volverse como melodramático, ¿no? O sea, lo manejan muy bien. Eso es muy cool. Estuvieron cerca con la muerte de Envy. Cuando el bicho chiquito se muere, ¿estuvieron a punto de llegar al chisi aburridor? Sí, pero no. Pero estuvo bien por los homúsculos. O sea, es como... Sí, güey. O sea, estuvo cerca, ¿no? Ya como, pero... Sí. Pero me encanta la de Bradley. Me encanta la de Bradley diciendo... ¡Ah, mi vida, mi vida, mi vida! ¡Cinco de puta! Y murió feliz el cabrón. No aprendió nada, el cretino. No tuvo escarmiento ni mierda. ¡Mira, mi vida, mi vida! Mate a los que quise matar. ¡Chimbi! ¡Nos vemos! Instauré el Tercer Reich. O sea... Que no tenía brazo. Era muerto con una mano agarrándose las bolas. Sí. Y haciendo pistola con la otra. Así se hubiera ido King Bradley. Y la de Grit, que fue como... Ese sí fue el tesoro. Y ese sí fue un tris cliches, ¿verdad? Porque fue como... Ya lo tengo todo. Hice amigos. El verdadero tesoro fueron los amigos que hice por el camino. Y se fue... Y se murió Grit. Sí, es un poco... Pero estuvo bien para un coso del homúnculo. O sea, no sé. Porque igual me hace contraste con el de Envy, que nunca quiso aceptar esa parte. Eso me parece chido. Los homúnculos como concepto en ese sentido me gustan mucho. Y por eso es que siento que tienen tanto valor respecto a los... Luego en comparación con los humanos. Y es que sí, toda la cosa de los homúnculos es todo el tiempo como... Pues por lo menos de los que más exploran. Es como... Lo que querían era poder tener experiencias humanas. O sea, como que sí se sentían superiores a los... O pues... Se supone... Se decían a sí mismos que tenían que sentirse superiores a los humanos. Pero todo el tiempo los estaban ir envidiando. O añorando cosas que ellos tenían y no podían experimentar. Que fue lo que Hoennheim sí hizo. Y Padre no. Que a mí eso es lo que me gusta más del primer Fullmetal Alchemist. Que los... Esto es más claro con los homúnculos. Los homúnculos sí quieren ser humanos. Como que sí tienen esta... No se sienten superiores. Se sienten inferiores. El ser perfecto para ellos es ser humano y poder vivir una vida. Eso me parece más chévere. Y también... Y para pegarlo con algo antes de que se me olvide. A Edward le toca matar aquí. En el viejo. Y esto es... Esto es grave. Porque aquí... Edward en esta segunda la saca... La saca barata. No tiene que matar a nadie. La gente se muere. O lo matan otros. O al que tiene que cascarle. Sí. Es de los radicalmente malos. Y no son humanos. Y no duele una muerte de ellos. Pero creo que él no mata nada. Bueno. Salvo bichos sin cara. Pero digamos. Al enfrentarse a alguien. No. Pero aquí tiene que matar a la mamá. Esto es grave. Esto es una gonorrea. Tiene que matar a la mamá. Porque se volvió un homúnculo. Y luego tiene que ver. Si hace una piedra filosofal. Con gente que está ahí. Porque lo están chantajeando. Ya no me acuerdo cómo. Pero lo están chantajeando con algo con él. Es como. O salvo a mi hermano. Matando a toda esta gente. Hacia una piedra filosofal. O. No mato a esta gente. Y mi hermano se muere. Es el mero. El mero tranvía. Sí. Y es. Es eso. O sea. Me parece. Siento que. El. De todos modos. El final. De. De la. De la versión del 2003. Me parece también más chévere. Porque. Esta cosa de los nazis. Y que. Y que sea. Un mundo paralelo. Tiene algo de sentido. Porque no queda al final tan feliz. Ya luego en el. En el. Embajador de la India. O como se llama esa película. Lo arreglan. Pero igual. Ellos dos quedan en el mundo. O sea. Quedan sin al. Alquimia. Y el final de la. De la serie. Ellos dos. Quedan en el mundo separados. Prometiéndose. Volverse a un. A juntar. Y seguiéndose buscando. Pero. Alfons queda con su cuerpo. Y es como. Ok. Lo lograron. Pero mal. Pero no del todo bien. Y es como. Consecuencias. Aquí es como. Bueno. Sí. No tengo alquimia. Pero. Estamos felices. Está bien. Está bien. Lindo también. Sí. Pero. Sí. Al final. No sé. Como que. Es que. No. No tengo muy fresco el final. Del anime original. Porque me lo vi hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas que levantan el bracito? Cada uno está. Como en un tren. Sí. Y uno queda en Alemania. Y el otro queda en. Otro lugar. Amestris. Sí. Y Alfons tiene ahora. Como el traje rojo. Y que de hecho creo que. Se van a la guerra. O pasa algo con la segunda guerra mundial. Es literal. Sí. En la. En el. En el original. Cuando Alfons va. Es todo el ascenso del tercer rey. Sí señor. Sí. Sí señor. Me gusta mucho. Asumiendo. Que no vimos el primer. Y no lo podemos comparar. A mí me encanta el final de. De esta serie. Porque sí. Tienen lo que querían. En cierta forma. Vale. Y. Y que en el camino. Van resolviendo muchas vainas. Tal vez de las cosas que querían. Si era recuperar el cuerpo. Lo que sea. Lo logran. A medias. Porque este man recuperó el brazo. Pero no la pierna. Y Alfons quedó chuequito. Al menos por un buen tiempo. Eh. No. No. No obtuvieron todo. Lo que querían originalmente. De revivir a la mamá. Desde una parte muy inicial. Ya llegan a la conclusión. No se puede. Y check. Listo. A otra cosa mariposa. Y eso está bien. No se van a quedar ahí como. No. Sí. Tiene que haber alguna forma. Y todo el camino. No. Es como. Ok. La cagamos. Check. Y que esa revelación. Ayude a otros personajes. Cuando le dicen a la maestra. Marica. Es que. Ese no era su hijo. Era otro bicho. Porque es que no se pueden traer. Los muertos a la vida. Y la maestra es como. De qué color era el pelo de su hijo. Exacto. Como. Reactivo. Con que así era. Ah caray. Y estaba la chiva. Y ese capítulo. Esa parte es como. Esa descubrimiento. Es como. Que horrorrea. Muy fuerte. Y que. Es refuerzo. Pero tú como. Gracias marica. Y también le dice a Alfons. Como. Gracias. O sea. No trajimos a mi mamá. No la matamos de nuevo. Sí. Uff. Que descansota. Ni juega. O sea. Que mierda. Volver a recordar esto. Que mierda. Tener que desenterrar. Cuerpo. Pero. El trauma que me acabas de. Ese peso que me acabas de quitar de encima. Porque también. Era el trauma de los dos. Como. Trajimos a mi mamá. Y se murió. Porque la trajimos mal hecha. Y igual con Izumi. Lo traje mal hecha. Y se volvió a morir mi hijo. Y fue puta. Lo maté dos veces. Qué bono rey. No. No era su hijo el segundo. Mato cualquier cosa. Ah. Que he dicho. Solo maté uno. Entonces. Sí. Pero. Pero. Es al final. Es bello. Es emotivo. Y quedan hasta felices. Pues Edward se queda con Winry. Que me parece. Tierna y tonta. La despedida de ellos. Me gusta. Ay. Son todos torpes. Por eso me gusta. Es linda. Es linda. Es como bueno. Equivalencia de intercambio. Es como. Ay huevo. Sí. O sea. No sabe expresar. Siguen siendo niños. Todavía. Porque es muy triste. Equivalencia de intercambio. No sé qué. Y entonces uno como. Ay. Este man es un idiota. Es un imbécil. Es como. Y luego la vieja sale con algo. Más imbécil. Igual de idiota. Es como. No. Menos imbécil. No. Yo digo. Más romántico. Te voy a dar toda mi vida. Bueno. No toda. Exacto. 75%. Te voy a dar toda mi vida. Y luego cuando empiezas a pelear con los porcentajes. Es como. Ay. Si son igual de idiota. Son igual de idiotas. Cállese. San Pensé un pico. Llevamos 64 capítulos esperando esto. Y no lo hacen. No. Me parece muy cool. Pero tienen bebeses. Sí. Me gusta. Ese final me parece bello. Todas las peleas finales son del putas. Todo lo que ocurre en muchos. En muchos lados a la vez. Porque la historia. Al principio se muestra. Estas son las aventuras de los hermanos. Que van de pueblo en pueblo. Resolviendo locas aventuras. Cual Pokémon. Buscando información. Exactamente. Para su propósito. Y de un momento para otro. No. Acuérdense que tenemos lo que pasa aquí en Central. Y todo el drama. Porque Mustang no estaba en Central. Si no en otro pueblo lo mandan. Más adelante. Y está Briggs. Y está el norte. Y está en un conflicto por allá. Y están los de China. Y están los que pasó con Herges. Y están los que. Y son muchas. Muchas historias. Y recuerden que están las quimeras. Y recuerden que estas. Y es como. Mierda. Hay mucha información. Pero lo cuentan de una forma. Tan bien contada. Que no se. No. No. No se sienta aplastante. No satura. No satura. Y cuando todos al final. Se encuentran con el mismo objetivo. Ah. Qué chimbame. Es hermoso. Es hermoso. Es una historia que es mucho más grande. Que la historia de los Elric. Eso. Eso. Qué bueno. Eso lo hace muy cool. Si fuera solo la historia de los Elric. No sería. No. Pues. Si fuera solo la historia de los Elric. Sería un anime normal. Entonces la contaron mal. Sería un anime normal. Sería un anime normal. Sí. Me acordé de una parte. Que es cuando están. Ya al final. Cuando están haciendo el asedio central. Que está. Están en una. En el edificio principal. Es como. Igual. ¿Quién puede entrar a este edificio? Es el más poderoso. Necesitarían de un tanque. Socio. Hay un tanque. ¡Chúpalo! ¡Pam! Gran. Gran. Gran escena. Que más es un tanque como de los años 70. Ni siquiera es de la. Es todo moderno. Está cool. Es otro. Age of Empires. Y llegó alguien con el Mustang. Y es como. ¿Viste carro de dónde salió? Llegó con la catapulta que lanzaba acá. Sí. Por ejemplo. A mí me gustó mucho que hubiera un capítulo epílogo. Que hubiera un capítulo que le diera cierre a la historia. Que no fuera. Que no incluyera la pelea final. Sí. Sino que fuera un capítulo como de. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrarlo con calma. Vamos a darle un final real a esta mierda. Ese capítulo. Que en. Que si fuera un anime que no se hubiera ganado. Tanta. Emotividad. Sería un capítulo ridículo. Pero como es un anime que. Ahorbó también todas esas historias. Uno quiere y necesita saber. Algo. Sobre lo que. Sigue en la vida de estas personas. Eso es muy cool. Una pregunta a propósito de este final. ¿Ustedes están de acuerdo con que Mustang. Hubiera usado la piedra filosofal en él? Porque muestran que al final. Dicen como. Men. Estoy ciego. Pero estoy. Estoy estudiando. Estoy preparándome. Ahí vamos. Y llega y dice como. Mire parce. Encontró una piedra filosofal. Si quiere. Úsela. Y está. Esta está hecha con. Con los espíritus. Es que usted mató. Prácticamente. Porque es de los de. Del. De Isval. Usted verá. Lo hable como. Vale. Primero. Prioridades. Si tengo un amigo en silla de ruedas. Cool. Pero. ¿Qué opinan ustedes. De que este man. Se hubiera curado la ceguera. Con esa piedra. A mí. Ok. Tengo dos opiniones. La opinión. Moral. Y la opinión. De la serie. A ver. Es como. Para todo lo que estaba planeando. Mustang. Tenía mucho más sentido. Que él pudiera ver. Como. Para poder liderar el país. Para poder arreglar Isval. Para poder esto. No. No necesitar. Alguien que le ayude. A arreglar las cosas del país. Y como. Como él plantea su plan de. Primero va a arreglar las cosas. Y luego si vamos a hacer. Va a ser el generalísimo y tal. Porque el que queda generalísimo. Es el otro bigotón. Mientras tanto. Yo lo que quiero es. Arreglar primero el pueblo. Y para eso. Pues. Si no estoy ciego. Nos va mejor a todos. Todo bien. Gran plan. Y tiene sentido que él. Recuperes la visión. Y me gusta que diga. Primero mi amigo. Porque. Pues voy a hacer esto. Para servir a la sociedad. Pero eso. No es. No es lo que llaman los gringos. Ableism. Como racismo. Pero. Hacia personas con. Necesidades. Y con limitaciones. Como porque ciego no va a poder. Pues. Pero. Pues es que. No. Si va a poder. Pues le quedaría. O sea. Primero tendría que aprender a ser ciego. Sí. Sí. Pero pues si tiene una piedra filosofal. O sea. Es que. Es que. No creo que. O sea. No creo que. Si uno le da la opción de. Marica. Veías. Te quedaste ciego. Y te podemos operar los ojos. Para que vuelvas a ver. Alguien diga. No. Porque es Ableist. No. 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 No tanto porque sea Ableist. Sino porque. Pues la piedra es. La piedra de donde viene. Sí. Sí. Pero él dice como. Esta piedra y esta habilidad que me va a dar la piedra. La voy a usar en pro de ayudar. Ok. Para la serie. Para la serie. Para mí. Estoy de acuerdo con Alphonse y Edward. Y es como. Esto está mal. O sea. Usar esta piedra. Es malo. Y no creo que. Él debiera usarla. Ni para Hawke. Ni para nadie. Es como. Chimba y tal. Pero murió mucha gente por esto. Y usarla es validar. Que se hagan estas piedras. ¿Sí? Entonces creo que. Esas son las dos opiniones. Como. A la serie. Bien. Porque el man. Pues sí. Tiene razón y tal. Pero si fuera. Si yo lo voy a juzgar. Moralmente. Es como. No. Hazlo ciego. O deja que alguien más lo haga. Porque si no. Ok. Diego. ¿Qué opina? ¿Qué putas vas a? No. No sé güey. Es un tema. Es un tema difícil. Es un tema bien difícil. Y. Estoy de acuerdo con toda la. Argumentación moral. Que plantea Juan Dapu. Y también la argumentación de que es lo mejor para. El. El país. Siento que si la iban a usar. Había otras cosas. O sea. Si la iban a usar. Había otras cosas en cuales usarla antes que. En que puse a recuperar a la vista. La verdad. La verdad. Pero. También me parece que. Hijo de puta. Mejor que no lo hubieran usado. Que sentar un precedente. Muy hijo de puta. Sí. Es que es una correa. Yo mismo cuando lo vi. Que me han dicho. Pues mire. Tengo la piedra. Usted verá. Y me han como. Yo eso. Pero cuadra mucho con Mustang. Sí. Por eso decía yo. Como para la serie está bien. Sí. Para mí moralmente. Sí. Para mí. Para mí. Para mí no solo es moralmente. Incorrecto. O sea. A mí no me gustó que la hubiera usado para curarse la ceguera. A mí no me gustó. Porque él mismo mató a esa gente. Es una piruvada. Pero. Me parece una contradicción. Una hipocresía. De mi parte. Porque. Hace unos días. Compré una camisa en H&M. Y estaba hecha en Bangladesh. Y yo sé. Y todos sabemos. Que esa ropa está hecha por esclavos. Y lo hice. Sabiendo. Porque estaba barata. Entonces como. Men. Nosotros sabemos que está mal. Y lo hacemos. Lo consumimos. Y. 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 Pues. Con la analogía nazi y todo. Es terrible decirlo. Es una gonorrea. Pero muchos de los experimentos médicos. Crueles. Inhumanos. Tortuosos. Y. Muy malparidos. Que hicieron los alemanes y los japoneses. Son muy importantes para la medicina moderna. Son. Muy. Muy. Muy importantes. Hay un libro. Hay un libro que se llama. Los Estados Unidos de Japón. Es un libro de. De ficción histórica. En historia paralela. De que hubiera pasado. Si la segunda guerra la ganaban. El eje. Y pues Estados. Y Japón invadía Estados Unidos. Y. Nos muestran un mundo. Que es como en los ochentas. Pero es un mundo. En el cual ya casi no hay enfermedades. Porque el eje siguió con sus experimentos. Es que son muy. Una gonorrea. Parse. Hay. Es una vaina muy fuerte. Hay un libro de medicina. No me acuerdo como se llama. Es un atlas de. De anatomía. Que tiene unos dibujos. Increíbles. Eh. Como si hubieran abierto a gente. Exacto. Porque literalmente. Abrieron. En los campos de concentración. A prisioneros. Y alguien dibujó. Que tenían adentro. Los muertos. Eh. Se descubrió mucho tiempo después. Y vivos. Si además. Se descubrió tiempo después. Y es como. Uy marica. Esto es muy problemático. Pero tenemos que admitir. Que es uno de los mejores libros de anatomía. Jamás hechos. E incluso los más modernos. No llegan a ese nivel. Pero ya no se pueden conseguir copias. Y los que las tienen. Los médicos que las usan. Entran en un dilema ético. Como estoy salvando vida. A la costa de. Una persona. Este dibujo. Viene de una persona torturada. De una persona. Asesinada. De una forma. Obscena. Y muy cruel. Entonces. Claro. Esas contradicciones éticas. No son nuevas. En la guerra. Tienen que pasar todo el tiempo. Y aquí en la serie. Si es como. Si este hijo de puta. No. Como así es. Él sabe que está. A costa del sufrimiento de gente. No usa la piedra. Ya vengo. Voy a comprar fast fashion. Claro. Pero es que siento que. O sea. Yo entiendo. Pero siento que aquí hay dos cosas. Que estamos hablando. Una es como. Usted no se la pasa comprando fast fashion. Porque primero. No hay consumo ético. En el capitalismo. Entonces es como. Si usted. Todo bien. Compre su ropa. En H&M. Pero no la cambie cada mes. No la cambie cada ocho días. Como. Sabemos gente. Que está consumiendo esto. Cada ocho días. Cada vez que hay rebajas. Cada vez que ve algo bonito. Pero pues vestirme. Tengo que vestirme. Y yo no sé coser. Y tampoco. Pues puedo comprar ropa. Y su mamá tampoco sabe coser. Y su mamá tampoco sabe coser. Y ese tipo de cosas. Como bueno. Todo bien. Yo voy a intentar hacer el menor impacto posible. Sobre los libros de medicina. Estos. Estos médicos. Voy a solo usar el ejemplo que diré. Estos médicos. Pueden utilizarlos. En. En el servicio. De. Darle a. A otros. Mejor. Por esa mejor atención médica. Y. Dejar de publicarlo. Pues se me hace un poco una estupidez. Porque pues. Aquí ya digamos. Ya murió la gente. Y esto podría ser muy beneficioso. Contrario a lo que hace Mustang. Que es. Curarse los dos de a sí mismo. Porque él de todos modos. Quiere ser el generalísimo. Y aunque. Aunque lo quiere hacer. Para servir. También lo quiere. Porque es su plan. Egoísta. Y es su sueño. Sí. Él quería el poder. Él quería ser el líder del país. Y para no dejar ir ese sueño. Va a usar la piedra. Lo va a hacer. Para. Para ayudar a la gente. Todo bien. Sí. Pero no deja de ser diferente. No deja de ser. Egoísta también. Que él quiera ver. Porque él. Y solo él. Va a ser el generalísimo. Entonces. Sí. Es cierto. Sí. Esa última parte. A mí me generó conflicto. Pero está bien. O sea. Que un medio audiovisual. Y en especial. Un anime. Genere ese dilema moral. Mi persona chiva. Sí. Es chévere. Es chiva. FULL METAL ALCHEMIST FULL METAL ALCHEMIST Ese fue nuestro episodio sobre FULL METAL ALCHEMIST. FULL METAL ALCHEMIST. FULL METAL ALCHEMIST. FULL METAL ALCHEMIST. Esos bumpers de ese programa. Parecen tan chistosos. Sí. Sí. Este capítulo. Pues fue. Digamos que. Corto. Corto. Primero. Fue gracias a Patreon. A nuestros amigos en Patreon. Quienes. Pues. Alguna vez. Propusieron el tema. Alguna. Varias veces. Bueno. Varias veces propusieron el tema. Y dijimos. No. Este capítulo vale la pena. Hacerlo. Para todos. Entonces. Por eso hicimos un capítulo. De dos partes. Sí. Hace cuánto. No hacemos un capítulo tan largo. Yo solo me acuerdo de este. De Tiger King. La de. WandaVision. WandaVision también. Sí señor. Y Endgame. Que vale como. Si fuera dos partes. Porque es largo. Tres partes. Tres partes. Vale Endgame. Tres horas. Recuerden que este 17 de diciembre. Es nuestro final de temporada. Las entradas están disponibles. En estupido.ner.com. Es las boletas. Y si son patreons. Tienen el 50% de descuento. Entrando por el link. Y solo por el link. Porque solo por ahí. Podrán hacer válido. El descuento. Para que vayan a. Patreon.com. Slash estupido.ner. Recuerden que si quieren apoyarnos. Nosotros escuchándonos. Pueden compartir este episodio. También con sus amigos. Si les gustó. Y con sus enemigos. Si no. Y pues. Obviamente. Suscribirse. A nuestro Patreon. Dicho todo esto. No podemos irnos. Sin antes darle. La alquimistamente famosa. Puntuación de estupidez. Para Full Metal Alquimist. Del 0 al 10. Cuántas. Cuántas. Chamuscadas. De Mustang. Le doy yo. A esta serie. Cuántos paquetes de Mustang. Cuántos paquetes de Mustang. Le doy yo. A esta serie. El paquete de Mustang. Es lo único que Juan da. A mí me gustó. Muchísimo. Me gustó. La pasé muy bien. Viéndola. Tiene un ritmo bastante bueno. No tiene partes. O sea. Las partes lentas. Son. Porque tienen que ser así. Siento que no es. Una serie que se alargue. En sus capítulos. Porque sí. Juanpis. Tiene un cierre. Que me parece maravilloso. Me gusta mucho. Que como dijimos. No fuera la historia. Centrada de nuestros héroes. Sino los héroes. Pasa que están por ahí. Tiene personajes súper. Súper. Carismáticos. Y que uno se encariña. Con la mayoría. O que al menos. Le generan a uno cosas. Todos. Y eso me parece. Me parece muy chévere. Me gusta mucho. Que tengan. Como. Partes de humor. También. Entre las peleas. Que es algo que yo amo mucho. Por eso me gusta mucho. Juanpis. Como que. Edward se enoje. Cuando le dicen chiquito. Y están en pleno momento. Grave de la historia. Y hacen estas caras. Estos dibujos. Que se salen. Pues de la normalidad. Del diseño de personaje. Que me parece chévere. No me gustó lo de. A May. Entonces. Y es fundamental. Entonces. Por ahí le voy a bajar. Y siento que. Vivir las dos experiencias. De ver las dos series. Es chévere. Porque son dos historias. Parecidas. Pero distintas. Entonces está bueno. Está bueno verlas. Y yo le voy a dar. Un 9.5. A full metal. Ah bueno. Menos mal le bajó un jurgo. No. O sea. Pero May no es tan importante. Entonces. O sea. Es punto 5 importante. Es punto 5 importante. Entonces. 9.5 para mí. Don Diego. Del 0 al 10. ¿Cuántos gatos. Blanco y negro. Estás. Ay. Estás bonito. Yo. Creo que puedo decir. Sin miedo a exagerar. Que este. Es mi anime favorito. Hasta ahora. O de los animes que he visto. De las series de anime que he visto. Este. Ha sido el que más me ha gustado. Y. Teniendo eso en cuenta. Pues creo que solo hay un puntaje. Que le puedo dar. 7. Listo. 6. Entonces. Toma tu dos. Eh. No. Pues. Es que las partes que a ustedes no les gustaron. Yo ni que hice fue defenderlas. O sea. O sea. Sí. No. A mí. A mí. Este anime me encantó. Yo le voy a poner un 10. Ok. Nada. Lo hace de una forma tan poco ceremonial. Que no pareciera que se lo mereciera el 10. Es que. Es que. Es que me cuesta poner los 10. Es que. Jue puta. Entonces. Me da la emoción. No es un 10. Es un 10. Jue puta. Y a este anime le pongo un 10. Hay que trabajarlo Diego. Pero sí. Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias. Don Boris. Del 0 al 10. ¿Cuántas veces quisiera usted estar en la mira de Hawkeye? Todo lo rico. ¿Cuál Hawkeye? No importa. En ambos. No importa. Men. Coincido con lo que dice Diego. De que este se convirtió en mi anime favorito. Claro está. Yo no he visto tantos. Y habitualmente tiendo a no. A que no me gusten los animes tan populares. A mí no me gusta Evangelion. Por ejemplo. Cowboy Bebop. Me. Como que lo tengo en un nivel. Me. Y sé que estos dos. Todo el mundo los ama. Los adora. Monster Hunter. Lo odié. Y Mon Hunter. Y soy de las personas básicas. A las que les gusta. Naruto. Entonces. Pero. Men. Full Metal Alchemist. Brotherhood. Es una cosa muy buena. En todo nivel. La. La narrativa. Está muy. Muy. Muy bien hecha. Creo que no. No conozco ningún otro anime. Que tenga una narrativa así de. De elaborada. Y de. De bien pensada. De inteligente. Es. Es un anime que no lo considera uno idiota. Y eso me gusta mucho. Es brillante. Es largo. Pero no es. Infinitamente largo. One Piece. Y se cierra. Y está muy bien. Y el O. Que hicieron. Es literalmente un O. Es como una historia. Si usted quiere verla. Veala. Pero no va a afectar la historia. No es. Está ahí. Pero. No importa tanto. Y eso me gusta. Evangelion. Entonces. Yo amo esta vaina. No le pongo el 10. Porque. Por cobarde. Por cobarde. Pero si se gana su 9-8. Entonces le dejó punto 2 por el gato panda. Sí. El himuputado y yo. Y 9-5. 9-5. Exacto. 9-5. 10. 9-8. Lo que da un promedio de 9-7. Para. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Era. Fue mi novela. O sea. Fue mi novela. Yo me acuerdo cuando mi mamá. Oye. Fue mi novela. Así se quedaba en el televisor. Y terminaba algo. Y quedaba como. No puedo creerlo. A mí me pasaba. Yo estaba. Así. Yo también. No puedo creerlo. Y ya. Y hubo un día en el que no me bañé. Y todo por estar bien. Yo sé ya. Rosé el otaku. Por eso ya entiende. Porque no me bañan. Sí. Si todos los animes fueran así. Sí. Hubo un día que yo empecé. O sea. De los últimos. Que ya. Pues para este capítulo. Me tocó verlo. Como de los últimos. Fue como maricada. Estoy quedado. Me toca maratón hoy. Y. Desde las 10 de la mañana. Como hasta las 10 de la noche. Y no se sufre. No. No se sufre. Aunque también llega a una conclusión. ¿Cómo le hace falta a Crunchyroll un skip intro? Tiene. Tiene. No. A mí no me salió. Hue puta. A mí me tocaba manualmente adelantar el minuto y medio. Y tampoco el siguiente capítulo. Solo me aparecía al final. El siguiente capítulo. Sí. Lo podría yo la mano. El siguiente capítulo. Es solo cuando se acaba. Bueno. En Chromecast. Entonces de pronto no tiene. Y. Y se dieron cuenta. Ah. No. En el. En las apps. En las apps no tiene. Sí. Es una mierda. No tiene. Sí. Solo en la página tiene el skip intro. Y hay varios capítulos que tiene after credits. ¿No? Sí. Ya me tocaba mirar cuánto quedaba de. Sí. De como. Uy. Aquí queda más que solo el resumencito. Sí. Son como cuatro capítulos que tienen after credits. Que igual. No. No son tan graves. No son tan graves. No son tan graves. Es verdad. Muchas gracias por. Estar aquí. Escuchar nuestro podcast. Y no siendo más. Muchísimas gracias Don Boris. Transmútenme este. Muchísimas gracias Don Diego. A usted caballero. A usted. Yo soy Juan Dapo. Y esta fue la verdad. Adiós estúpidos nerds. Full Metal Alchemist. Más gracias. Más gracias. Gracias.